El equipo colombiano y el equipo de República Dominicana Ya entro, ya entro, ya está Vamos a dar inicio gente a esta partida La escuadra de Jaguar Colombia contra los chicos de Elite Wolf de Perú Parece que hay alguien que se ha quedado, Luna se ha quedado en la base Pero esto vendría a ser el knife round Así que pues los chicos de Elite Wolf deberían estar bastante atentos Al igual que la escuadra de Jaguar de Colombia Vemos que como se están intentando mover a la parte de afuera Vamos a poner la cámara panorámica para que puedan observar las acciones Ahí alguien posicionado en la parte de arriba Intentando hacer algo, subiendo a la caja Vamos a ver que es lo que terminan haciendo Ambas escuadras están mirando cara a cara, rostro a rostro No intentan, no hay ningún tipo de iniciación Están como que los acorralan Hay que tener mucho cuidado Parece que Mocotón queda bastante, bastante fuera de lugar Y termina matando no solamente a él sino también a Hadro y a Rampage Pero tenemos ahí el descuento por parte de Pogshock Shock también que descuenta en dos oportunidades Pero al final la escuadra de Jaguar termina llevándose este knife round Y parece que han elegido la defensa Y bueno, yo no he podido visualizar el knife round Justo estoy haciendo un cambio de servidor El otro también ya cae iniciado Iniciado casi simultáneo Ok, listo Entonces vamos por el primer round Pistol round por parte de la escuadra de Jaguar Colombia A ver que es lo que van a terminar haciendo Empieza la partida Bueno, ahí colocan una decoy Bastante rara Ese uso de esa granada Parece que la escuadra de Elite Wolf al menos está intentando holdear la parte de adentro Points Que está mirando desde la parte de Heaven Todavía no hay nada Parece que van a hacer el ataque que ya hemos visto como en tres o cuatro oportunidades Hadro que va a colocar esta Incendiary encima de lo que vendría a ser la casa Ahí está, para sacarlo de esa posición Comienzan los flashes y las granadas Los chicos de Elite Wolf entrando Rampage descontando rápidamente A Nejito Pock hace lo mismo Con Slow La escuadra de Elite Wolf tomando por asalto la bomba A Vamos a ver que la van a plantar en cualquier momento Y ahí está, la bomba ha sido plantada Son tres por parte de la escuadra de Jaguar Colombia En la zona de Heaven Eso podría ser muy complicado para ellos Pero mira como sale Points Lo descuenta A Pock falla muchas balas Mocotón pero lo termina matando También hace lo mismo Shock El último miembro por parte de la escuadra Sería Kik que estaba yendo por la parte de afuera A Chimú Y lo terminan matando Esta es la primera ronda para la escuadra de Elite Wolf Haciendo pues un round Que ya se ha visto bastante, bastante repetido En lo que viene de la Liga SEA Así es como tú mencionas Un ataque muy repetido Con dos flashes Por arriba y una molotov Encima de caseta Para botar al que cubre esa área Pero creo que no lo hemos visto en Pistol Creo que la primera vez que lo vemos en Pistol Lo me equivoco Ah no, si en la anterior partida Lo vimos en Pistol Pero un ratito que Ojo que la escuadra de Jaguar Quiere pushar la zona del Rush Pero ahí estaba Hadro bien plantado Para poder llevarse A dos miembros de la escuadra de Jaguar Solamente queda uno Está en la casa Con muy, muy, muy poca vida Mocotón y compañía Intentando darle casa Y ahí estaba Shock Muy atento para matar a Nejito Y la escuadra de Elite Wolf Se lleva esta segunda ronda Bastante rápida Ya que la escuadra de Jaguar Pues pushó la zona del Rush Y también la parte de la casa Y bueno Hizo un push Un poco extraño Porque forzaron Forzaron armas Bueno Forzaron pistola Quebla No debieron haber Buscado Un push Ya que este es un mapa Muy cerrado De 7 Pueden haberlo Pueden haber descontado Algunos kills Desde atrás Exacto Y Mocotón Rápidamente rompiendo la puerta Ahí mirando Intentando ver Cualquier tipo de movimiento De los counters Hay alguien encima de la casa Hay que tener mucho cuidado Orlando No tienes que mostrarte Ya que ellos pueden Terminar teniendo la visión tuya En un primer instante Hadro Que descuenta Kickbys No puede hacer absolutamente nada Shock Intentando ingresar por la parte de afuera De una manera bastante lenta Pero segura Como se dice Slow está en la zona del Rafter Logra verlo a Pock Pero Pock lo desmaya De un certero headshot Vamos a ver Que es lo que termina haciendo la escuadra Pero van ingresando por la casa Ingresando por la parte de afuera Pock Terminando con la vida de Points Rampage Que ya logra visualizar Ah Si no me equivoco Nejito Que está No Luna Tenemos a Pock rápidamente Que lo mata Y también Rampage Ahí los chicos de Elite Wolf Sumando a esta ronda Número 3 Haciendo una especie De haul bastante estándar Poco a poco Intentando hacer los picks Muy bien Ahí el juego por parte De la escuadra Elite Wolf 3 a 0 Y esta es la ronda que vale Chemu Así es Como tú mencionas Es la ronda que vale La ronda interior Es un Un haul estándar Muy abierto Creo que algo desordenado Si lo vuelven a hacer Este Mientras Hawar está con armas Le puede costar la partida O bueno La ronda específica Específica Exacto Gracias a Basta Ahí que está disipando Algunas dudas Parece que la escuadra Elite Wolf Va a intentar atacar A la zona de afuera Hadro que se come Bastante daño Hay que tener en cuenta La arma de Mocotón Es una UMP No ha hecho el upgrade Correspondiente Eso podría costarle caro Pero vamos a ver La escuadra de Elite Wolf Sabe lo que hace Comenzando a hacer Los combos de Smokes En la parte de afuera Para que puedan evitar Cualquier tipo de visión Ahí hay alguien Es Si no me equivoco Si Es lo que vendría a hacer Kid Vice Pero termina muriendo Descuenta Rampage Ojo con Pog Pog que falla Muchas balas Ahí alguien en la zona de Heaven Logran verlo Pero Hadro que está jugando En esta ocasión Como un atepo Un tipo de lurker No se mueve Pero points descuenta A Shock Hay alguien que ya lo ha visualizado Intentando buscar En la zona del ducto Mocotón Vamos a ver que es lo que termina pasando Pog mata Slow Hadro que sigue mirando La zona del rush Está bastante Bastante Pues tranquilo No está comiendo ansias 13 de vida Le queda Pog Nejito que ya está ubicado En la zona de la bomba B Hay alguien en el ducto Quien está mirando La zona de A Vamos a ver Es Luna que está en la zona de afuera Podría terminar encontrando En una muy mala posición A Pog Mocotón que está muy cerca Lo ha visto Le ha disparado Y Luna acaba de escucharlo Esto podría ser bastante perjudicial Para la escuadra De los chicos de Elite Wolf Con tan solo 30 segundos A cuestas Tienen que tomar Algún tipo de decisión Luna sigue mirando La zona de afuera Hay alguien que lo podría ayudar Sería Nejito Que está intentando ingresar A la zona de Heaven Mirando en estos momentos A la parte del rush Mocotón descontando a points Vamos a ver Que es lo que termina siendo La escuadra de Elite Wolf La Incendary Que es mal colocada Pero la bomba Es bien plantada Está en el sector De la bomba Ojo Porque si se hace Somocotón Se regaló prácticamente Hadro Un jugador de mucha experiencia Le queda hacer el 1 contra 2 Coloca la flash Para poder hacer Rápidamente un kill Y ahí está descuenta 1 Y ahí está descuenta 1 Logra ver el segundo Le dispara Vamos a ver Pero no termina matándolo Nejito Le gana el vivo Y así la escuadra de Colombia Para ese Chimú Que se va a llevar Esta primera ronda Para ellos Así es Bueno Quedaron en Elite Wolf 2 contra 3 Pudieron ingresar al site Descontando Y plantando la bomba Una pequeña descoordinación Este Hadro Lanzó mal a Molotov Si no Si creo que Si lo hubieran lanzado bien Mocotón No se hubiera visto La necesidad De lanzar la suya Y que lo cojan Con granada de humano Pero bueno Es un Es primer punto perdido Está iniciando la partida Veamos que nos traen Ambos equipos Exacto Vamos a ver Que es lo que nos traen Ambos equipos Ahí de repente Mocotón Con un poco de De mala suerte Si lo hubiera logrado Tirar unos Milésimas de segundo antes Pues Por ahí hubiera Podido Le hubiera dado el tiempo Para poder Esconderse Y colocarse de una mejor manera Kit Vice Intentando buscar O mirar la parte de afuera Es el low Que está Intentando ver también La zona de casa Coloca una Pero no hay nadie Así es que el daño No es causado Nejito que está mirando La zona del rush Coloca una smoke Para poder negar La visión La escuadra de Elite Wolf Intentando ingresar Ojo con esas flashes Muy retardadas Por parte de Hadro Prácticamente Ha cegado a todo su equipo Dios santo Que hiciste Hadro Le dio El El tema La opción de poder hacer El retail A la escuadra de Elite Wolf Flasheando a todo su equipo En la coordinación Ahí Bastante Falta de comunicación Los chicos de Elite Wolf Cayendo En esta ronda Número 5 Los chicos de Jaguar Colombia Aprovechando ¿No? El fallo de Hadro Flasheando a todo su equipo Ahí La comunicación Parece que no es Hasta este momento La mayor virtud De la escuadra De Elite Wolfs Es como mencionas Un mal timing Para poder ingresar Al site Por parte de Hadro Para con sus compañeros Y es un punto Que a Jaguar Le hubiera costado mucho Ya que En la anterior Donda Solo uno había sobrevivido Entonces Su economía Estaba muy baja Ahora ya Al menos ya tienen Varias Empresas Y bastante dinero Para poder comprar Después Hay Mocotón Que intentaba Piquear a la zona De la casa Pero es a Molly Que le niega la oportunidad Ya está ubicado Encima de la casa Vamos a ver Que es lo que termina Haciendo la escuadra De Elite Wolfs Ojo con Shock Shock Que está intentando Ingresar por la zona De secreto Poco a poco Está llegando hacia ella Buscando Revisando No hay tiempo Mejor dicho No hay nadie Que lo apure Así es que lo hace A su paciencia Luna descuenta Pock Pock que falla Muchas balas Points Hace lo mismo Con Mocotón Pero Hadro Rampage y Hadro Intentando ingresar A la zona del Rush Parece que hay alguien Que está intentando Ingresar por la zona De atrás La bomba Dios santo La bomba se ha quedado Se ha quedado Y Slow ya la vio Slow hizo el call Respectivo Y los chicos de Jaguar Se están acercando Y reagrupando Para poder Descontar A uno de los miembros Y en esta ocasión Pues fue Rampage La escuadra de Jaguar Tiene la bomba Tiene el dominio Y sobre todo Tiene la diferencia Numérica A favor de ellos Hadro Que está intentando Hacer algo Con muy poca vida Pues una bala Que le roce Terminaría con su vida Yo que vendría a ser La vida de ese round Pues termina muriendo A manos de Luna Y lo mismo Hadro Con Slow La escuadra de Jaguar Colombia parece Que ha despertado Chimu Y logra alcanzar En el marcador 3x3 Y pues vamos a ver ¿No? Que es lo que termina Siendo la escuadra De Elite Wolf Parece que han comprado Lo que vendría a ser Las Tech Tech9 Bueno Si vemos que Ya tres jugadores Están comprando Tech9 Parece que están Comprando Un semi Semi-Buy Elite Wolf Algo desordenado Este punto Atacaron separados De ahí se quedaron Tres contra cuatro Pero dejaron la bomba Atrás Y eso le costó El punto Las Incendiaris Que no se hacen esperar Para evitar Cualquier tipo De rush Tenemos a Shock Muriendo en la parte De afuera Points Que rápidamente Acaba con su vida Los chicos de Elite Wolf Parece que van a intentar Ingresar a la zona De la bomba A alguien en la parte De afuera Era Puck Pero logra ser Alcanzado Y divisado Por Points Slow Que mata a Hadro Pero Mocotón Rápidamente Haciendo el trade King Luna Y Points Muy atentos Para poder descontar Tanto con Rampage Y Mocotón 4x3 Y pues Esa ronda de Echo No fue Muy buena Para ellos Y bueno No pudieron Descontar Este Jugadores Este Echo Supongo Que Estarán Algún Combo Esperemos que Ahora esta vez Si sea sincronizado Porque el anterior Le costó el punto A Elite Wolf Y pues Lo peor es que Ya habían ingresado A la bomba Ya habían tomado El primer kill Hasta el segundo Si no me equivoco Y ahí los flashes Que terminan Causando bastante Bastante desorden Tenemos a Mocotón Nuevamente intentando Pillar en la zona De la puerta Pero ahí se dice Incendiari De ese jugador De parte De los chicos De Jaguar Colombia Pues haciendo su trabajo Ahí debería de intentar Hacer algo distinto Mocotón nuevamente De la escuadra De Elite Wolf Ganando ese sector Como dirigiéndose A la bomba B Rampage y Shock Que están intentando Ingresar poco a poco Slow en la parte de afuera Hadro que descuenta Rápidamente a Points Nejito Que está bajando ya Intentando ubicarse Para poder esperar Cualquier tipo de ataque Del escuadra de Elite Wolf Hadro que en esta ocasión Parece que va a ser El lurker En la zona de la casa Muy mal Ahí el avance Por parte de Points Puchea sin ninguna razón Bueno Sin alguna razón Creo yo Ojo que hay alguien Ahí en la parte de al frente Y es Kid Vice Matando rápidamente A Puck Lo descuenta Ahora es el momento De tomar algún tipo de decisión Y parece que la escuadra De Elite Wolf Está bajando por la rampa Mocotón que rompe el ducto Comienza a revisar Podría encontrarlo Y pues si lo encuentra A Nejito Nejito que termina de matarlo Se escucha el sniper Disparando tras el smoke En su última cuestión De refugiarse Shock saca el kill Mata a Nejito Pero Slow Se encarga de matar a Shock Luna que está ya Apoyando Bajando en la zona del ducto Podría ingresar Vamos a ver Logra ver Quien está al frente Falla muchas balas Parece que es Hadro Pero lo termina matando Dios santo Este ronda está que quema Queda Rampage Rampage y Kid Vice Kid Vice Que mata a Hadro Rampage que podría tener la ventaja Y Dios santo Si lo hace Lo agarra de espaldas Y así suma Un punto más Y esta partida de verdad Chimu Está bastante apretada 4 a 4 Así es bueno Como esperábamos A priori Va a ser una partida Muy peleada Ahora esta vez Elite Wolf Hizo un ataque lento Pusieron el primer Descuento Ya que Points De Hawag Adelantó Y bueno Hadro está Bien posicionado Esperándolo Esperemos de que El equipo colombiano No se No se No se confíe Bueno Bueno vamos a ver Ahora Shock Con un sniper Intentando hacer algún tipo de pick En la parte de afuera Es el sector más recomendado En esta ocasión Al tener esta arma También podría hacer lo mismo En la zona del rush Pero bueno Él está eligiendo eso Puck Si no me equivoco Está en la zona de arriba Si esa es la posición Ya hemos visto En dos o tres oportunidades Hasta el momento No ha tenido éxito alguno A ver si ahora Lo logra conseguir Las smokes Para poder ingresar Puck Que está ingresando rápidamente De una manera sigilosa Y cautelosa Pues Shock Encuentra el pick O el kill de Luna Los chicos de Elite Wolf En estos momentos Tienen la ventaja numérica Y deberían de saber Aprovecharla Shock está esperando Nada más A cualquier tipo de movimiento Kit Bice En la zona de la base Counter Termina con la vida de Puck Puck Que hasta el momento No ha tenido Mucho éxito En la zona de afuera Haciendo esa jugada Tenemos a Nejito Mirando la zona del Rush Points Que está mirando Encima de la casa No hay todavía Algún tipo de movimiento Por parte de la escuadra De Elite Wolf Shock que tiene muy poca vida Slow y Kit Bice Matan a Shock Y a Rampage respectivamente Hadro que se está moviendo Mocotón Holdeando la zona de la casa Parece que va a intentar Ir por la bomba Mocotón Que muere a manos de Points De un sólido headshot Intentando hacer algo Hadro Vamos a ver Coloca al Smoke Agarra la bomba Está intentando ver Si de repente Slow se asoma Slow se va a asomar En estos momentos Y pues sí Termina matando a Hadro Y así la escuadra De Jaguar Colombia Déjame decirte a Chemu Que están jugando Creo yo De una muy buena manera Regalando Creo yo No sé si a propósito Pero si te das cuenta No hay nadie que cubre Muy cerca La parte de afuera Y eso hace pues que Pock Intente Adelantarse lo más que pueda ¿No? Y ahí muy bien colocado El jugador Kit Bice Para terminar encontrándolo Así es Bueno Como menciona Jaguar Colombia Se está posicionando Muy bien Y más que todo Están haciendo Muchas variaciones En esta cubrieron Como tú dices De atrás Pero en otras anteriores Están cubriendo dos afuera Muy mostrados Luego Cubrió uno solo casa Luego se movieron dos Están variando bastante Y a partir de eso No le pones Que a Elite Wolf Posicionarse bien Exige rápidamente La escuadra de Elite Wolf Intentando ingresar a la bomba B Pues ya ingresaron Podría plantar en cualquier momento ¿Quién es el que tiene la bomba? Pues la bomba no tiene ninguno de los dos Points que está intentando hacer algo Luna lo mismo Intentando hacer el backup Los chicos de Jaguar Colombia Vamos a ver si Rampage intenta ingresar Ojo que tiene muy poca vía Terminan de matar a Shock Pero Ya Rampage tiene Esta arma Vamos a ver ¿Qué es lo que terminaría encontrando? Terminaría encontrando la muerte Pues Points lo logra visualizar Y ahí ya está De un sólido Headshot Lo termina matando La escuadra de Elite Wolf Ingresa Pero nuevamente La falta de comunicación La bomba que se queda Y los chicos de Jaguar Colombia Que eviten que plante la bomba 6 a 4 Y pues poco a poco Están sacando la ventaja Así es Bueno Es un Fue un echo down Lo único positivo Para el equipo peruano Es de que Se llevaron dos bajas Sin embargo El equipo de Jaguar Ya tiene Un buen control de dinero Que Ya va a permitir sacar armas A pesar que Piedra Y bueno Parece que la escuadra de Elite Wolf Decía hacer un ataque rápido Pero ahí a Slow Colocándole la incendiary Shock Está intentando agarrarlo Por la parte de atrás Ya si lo logra Luna descontando a uno Podría descontar al segundo No lo sabemos Haciendo el backup Muy rápido Los movimientos de la escuadra colombiana De verdad Que si son rápidos Ya El backup Está por la casa O sea Él mira la zona del rayo Está apuntando con su sniper Colocando ahí El smoke Muy mala jugada Por parte de él Mocotón Que lo descuenta Rápidamente Mocotón Descontando al segundo Descontando al tercero Y esto podría ser una ronda De Mocotón Dios santo Solamente le faltaba a ese último Y ese último era Kit Weiss Que lo termina matando Mocotón Y creo yo que la escuadra de Elite Wolf De una manera bastante desordenada Está intentando sacar adelante Esta partida Creo yo Chimui No sé si tú tienes la misma visión No han tenido mucho entrenamiento En ese mapa Es como mencionas Jugando de manera muy desordenada Los kills prácticamente Los terminan sacando Más por aim Que por algún combo O alguna estrategia El equipo de Jaguar Parece que al parecer Tiene muy buen entrenamiento Porque sus backups Al menos Son muy rápidos Exacto El apoyo es muy rápido Tenemos a Hadrock En la zona del Rush Nejito que está pushando Eso es confianza Y la confianza En cierto tramo de la partida Pues te da La victoria Tenemos a Kit Weiss Intentando ingresar por la parte de afuera Buscando Pero no hay nadie En la escuadra de Elite Wolf En su totalidad Ya está En la bomba Ve la posesión De la escuadra peruana Intentando plantar la bomba Para poder darle al menos plata Ya lo logra Pero ahí está Slow De una manera rápida Esto es lo que tiene Jaguar Colombia Jaguar Colombia Tiene El retake ¿No? El backup Muy rápido A donde vayan La escuadra de Elite Wolf Llega la B La planta Ya están ahí Se meten Son ¿Cómo se puede decir? No dejan que la escuadra peruana Se posicione ¿No? Lo más normal es que bueno Planta la bomba Tú a tu paciencia vas Vas despacito Vas por allá No Planta la bomba Y hay uno saliendo por un lado El otro por otro lado Entonces Para ti Como siendo Siendo Terrorist No te da el tiempo No te da la comodidad Para que te puedas esconder Para que puedas lurkear No te la da Y eso es muy bueno Por parte de la escuadra Jaguar Colombia Tienen los movimientos Muy rápidos ¿No Chimú? Así es Como tú mencionas Tienen movimientos muy rápidos Y a diferencia De otros equipos Que también intentan Recuperar el site Ellos lo hacen ordenado Hay otros que terminan Prácticamente queriendo Recuperar el bomba Uno por uno Estos no Aparecen rápidamente Y todos al mismo tiempo Exacto Lo hace como se dice Por bloques Y mira la parte de afuera Dios santo Kid Vice Que alguien lo pare Está haciendo En este caso El verdugo de tres De los cinco De la escuadra De Elite Wolf Lejito matando al cuarto Y solamente queda Si no me equivoco Pues es Hadro Hadro contra el mundo Hadro que vamos a ver Que es lo que podría terminar Consiguiendo en la parte de afuera Solamente consigue No solamente uno Sino dos kills Pero podría ser Aquí la muerte Logra sacar la bomba En esos momentos No Falla bastantes balas Pero ahí está Termina de encontrar la vida De Hadro Es Low7 Hola Hola que tal Como estas Diré Saita Saita Listo Aquí voy reincorporándome Al mapa Gracias por Por la transmisión Amigos No ¿Estás en el servidor o? Ya Estoy 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 ahorita viendo El servidor Podría ver Perfecto Como van Los soldados Otra información Que listo Si por ahí Si nos pueden dar Algún tipo de información Muchachos De los otros Partidos Sería muy bueno Ahora la escuadra Elite Wolf Intentando hacer algo Parece que se van a reagrupar A la zona del Rash Intentando pushar nuevamente Ahí lo tenemos A Nejito Que en esta ocasión Pues no le resultó Mocotón matando a Point Creo que ya tuvieron La lectura de juego Que ese Rash Siempre se adelanta Y es bueno Intentar sacarle El primer pick En esa zona Y eso es lo que hace En esta ocasión La escuadra Los chicos De Elite Wolf Está intentando Sabiendo que el Rash Sabiendo que el Rash Siempre pusha Van y lo adelantan Y lo terminan Matando Así es Bueno Es un punto Que ya lo necesitaban Urgentemente Y esperamos A ver que tal En la última onda Ya que ambos Los chicos Tienen suficiente Dinero Y bueno Como te dije En la lectura del juego Saben que se adelanta Y en esta ocasión Me imagino Yo Nejito Va a intentar hacer Algún tipo de bait En este caso Ya no adelanta Está holdeando Y pues esto ocasiona Que Shoki y Mocotón Descuenten No solamente a uno Sino a dos Te das cuenta El Rash Es el que presiona Hace que se equivoque El equipo de Elite Wolf Y en esta ocasión No tuvo la facilidad La escuadra peruana Toma dos kills Y pues la colombiana No se queda atrás Point Descontando Y ahora vamos a ver Que es lo que termina pasando Hadrock poco a poco Adentrándose Ojo Que hay alguien en la zona Del Rafter Los chicos de Elite Wolf La fuerza peruana Intentando ingresarlo Termina de descontar Points que estaba arriba Luna que mata rápidamente A Shock Ojo que Luna podría terminar Encontrando al segundo kill Y ahí está Lo hace Nejito que está intentando Hacer el backup Por la zona de afuera Hadrock posicionado Rampage haciendo lo mismo En la zona del Bonsai Tiene una Galil Vamos a ver Que es lo que termina haciendo Nejito matando a Hadrock Vamos a ver Rampage Rampage que no puede hacer nada Luna lo termina de matar Y así la escuadra colombiana Pues se va a hacer De este primer half De 10 Contra 5 Y bueno Mencionaba la gente Que la otra partida Va 9 a 4 A favor de Team Relic Contra A1K de Colombia Y hablando Regresando a esta partida Algo que esperaba Más de Elite Wolf Son combos Jugadas Fake Pero no sé Si es porque Lo hicieron Creo que dos veces Y una tuvieron mal timing O es porque simplemente A Wall No se los permitía Como tú mencionabas La presión De Nejito Afuera Cubrían De cerca De lejos Variaba mucho Entonces al parecer Elite Wolf No sabía Que combo utilizar Que combo les iba a permitir Acceder a los site Y poder plantar la bomba Yo creo que si A raíz de la presión Tanto del lado del Ratchet Es que lo que hacía El trabajo De ese jugador Nejito En realidad Y vamos a ver Era ese creo A pesar de que no mató mucho Era ese Era presionar O sea Los chicos de Elite Wolf Han dejado Que prácticamente 5 o 6 rondas Los presione Y los chicos de Elite Wolf Estaban divabando No sabían que hacer Y al final Encontraban la muerte Uno por uno En esta ocasión Escuadra Elite Wolf Defendiendo ya En la parte de afuera Rampage con esa USP Comienza a disparar Tras el Smoke Pero no hay nadie Ojo que podría estar En la parte de afuera Points que está bajando Ya a la zona B Come algo de daño Pero los chicos de Jaguar Logran el cometido Vamos a ver ahora Como hacen el tipo Del backup Show que está esperando En la zona del ducto Fallan muchas balas Pero los chicos de Jaguar Intentan ingresar De igual manera Ya tienen la lectura Ya saben hacia donde Es el ataque A donde se dirige La zona del secreto Parece que si Shock está ingresando Jadro que mata a uno Shock mata al segundo La bomba está tirada En el bonza Y vamos a ver Kit Vice Termina de matar A Shock Rampage hace lo mismo Con Kit Vice Nejito que mata a Rampage Queda Mocotón Y Pok Pok que mata A Slow Solamente queda Nejito Nejito que tiene la bomba Nejito con una Tech Night Nejito que tiene visualización De los dos miembros De la escuadra Elite Elite Wolf Intentando moverse Nejito que está Con muy poca vida Nejito que podría Encontrarle kill de uno Pero no Y está Mocotón muy sólido Para terminar con la vida De este jugador Y pues La ronda número 6 Se va a favor De la escuadra De Elite Wolf Así es A pesar que El equipo Jaguar Con 12 mo Pudo ganar La parte de afuera Y acceder rápidamente A Side de B Elite Wolf Lo presionó Ya pero ya En el Side de abajo Impidiendo el esplantar Es su primer punto Del segundo half Podemos que no sería El primer equipo Al menos en esta liga Latinoamericana Que voltea el ST Se ha visto bastante Se ha visto bastante Y vamos a ver Vamos a ver Que es lo que termina pasando Me gustó mucho Como tú dices La presión Al momento De que la bomba Iba a ser plantada Shook es ubicado En la parte de afuera Podría terminar encontrando La vida o la muerte Rampage que mata a uno Y ahí está La muerte es lo que termina Encontrando a Mocotón Que está posicionándose De una mejor manera Para poder hacer algo Ojo Que el hecho De falta de compra Por parte de la escuadra De Elite Wolf Podría costarle caro Puck que mata A Nejito La escuadra de Jaguares Intentando ingresar Por la zona de afuera La Jike No le causa mucho daño En realidad Ni siquiera lo toca Pero ahí está Puck Muy seguro Para terminar matando Aquí va Y Smocotón Y Hadro Hacen lo mismo Luna Y Slow 7 Terminan con La ronda Y así Los chicos de Elite Wolf Se están recuperando Poco a poco Chimu Así es Bueno Fue un punto forzado Por parte de Jaguares Se llevaron dos bajas Muy rápidas Creo Este De Choke Y de Dampage Sin embargo Los otros tres jugadores Pudieron Asegurar el punto Por el otro lado Tenemos En la otra partida El equipo dominicano Que se está imponiendo Por 12 a 5 Ante el equipo A1K De Colombia Manteníamos también El minuto a minuto De las demás partidas Ojo que Hadro Ahora es El llamado A cuidar La zona del rayo Está esperando La incendiary Para obligarlo O dejar que espere Este jugador Vamos a ver Hadro Que no está siendo Muy agresivo Shox Que está en la parte de afuera No logra ver Absolutamente nada Mocotón Encima de la casa Esperando cualquier tipo De movimiento De la escuadra colombiana Puck Que es El amigo En esta ocasión De Hadro El fiel compañero Vamos a ver Qué es lo que termina haciendo Parece que la escuadra colombiana Va a ingresar a la zona del rush O que podría terminar Encontrando a una víctima No lo hace Ojo que está muy tocado Los chicos de Jaguar Ingresan rápidamente De una manera Rauda Y ojo Ojo con points Que se manda con todo No le interesa absolutamente nada Ya está en la zona de heaven Podría terminar encontrando A dos Y no solamente a dos Sino a toda la escuadra De Elite Wolf De una manera mal posicionada Ya está Termina Termina encontrando a Mocotón O que podría terminar Encontrando también a Shox Quien está ahí Está Kid Vice Kid Vice Que no lo mata Rampage Rampage Que descuenta a uno Rampage Que podría descontar a dos Y no lo hace Solamente queda Hadro Hadro contra dos Points Que está bien posicionado En la zona de heaven En este momento Ya se dispone a plantar Nejito La bomba ha sido plantada Y Hadro tiene que hacer algo Hadro que va a subir A la zona de heaven Points Que está bien posicionado Creo yo Que poco o nada va a ser Y pues eso es lo que ha pasado Uff Ahí pues Poc ¿No? Dudando mucho Fallando muchas balas Al final lo encuentran muy mal parado Lo terminan matando Y le ganan en el vivo Eso me he dado cuenta Chumu Que cuando siempre ganan Esa zona de abajo de heaven Siempre hay un factor sorpresa ¿No? Que el Terrorist Termina subiendo Y encuentra muy No sé si no se comunican Es muy difícil No sabría decirte Pero siempre pasa eso Siempre lo estoy viendo En varias partidas Así es Ellos sacaron el lado de Hadro Hadro bajó Y el Ivor También decidió bajar Y no se percataron O al menos ninguno Se quedó en la parte de heaven Para evitar que Los jugadores colombianos Creo que Point fue el primero Que subió Él tenía la call Y con eso Prácticamente definieron el punto Sí Y como tú lo mencionas Mientras tanto Shock mata Y se lleva a la primera víctima Que es Kate Weiss Ojo con Shock Shock está apuntando En la parte de afuera Mocotón lo mismo Está encima de la casa Esta es una ubicación En estos momentos Muy muy utilizada Por todos los equipos Ha visto a Nejitua Ojo que nuevamente Lo repito Nadie Y casi siempre pasa esto La escuadra En este momento Deja a War Ojo con Rampage Rampage que no ha visto Que Nejitua ha ingresado Por la parte de abajo Podría elegir Ingresar a la parte del rush Y Dios santo La que se podría armar Y Dios santo La que se podría armar Porque la escuadra peruana No tiene ni idea De que Nejitua está ahí Pues a Hadro La agarra Muy mal posicionado Y ahora la escuadra Deja a War Ingresando a la bomba B De una manera bastante fácil Creo yo Logra hacerlo Pero Shock descuenta a uno Le baja algo de vida El segundo points Termina con la vida de Shock Porque intentaría Hacer el backup Por la zona del ducto Se lo permite Y se lo deja A su compañero Mocotón Rampage en la zona De la rampa Mata a un integrante De la escuadra Colombiana Luna Descontando a Mocotón Luna que está intentando Hacer algo Porque no puede hacer Nadie Encuentra solamente la muerte Rampage que es el único Y designado A terminar De sacar esta ronda Adversa Ojo que tal reacción Por parte de Rampage Parece que lo he escuchado Al menos sabe el posicionamiento Porque lo he visto Mirando hacia ese sector Está tratando de sacar Abre la puerta Vamos a ver Que es lo que termina haciendo Rampage Rampage hace el workshop No tiene defuse No tiene defuse Y ahí está Luna jugando Con la vida de él Y ahí está Termina de encontrar La muerte Del jugador de Rampage Y pues Shimu 12 a 7 A pesar del movimiento Y como te vuelvo a repetir Esa jugada Se ve siempre Todas las rondas Debería de tener Mayor atención La escuadra de Elite Wolf Así es Bueno Tuvieron un poco de No tuvieron mucha Sincronización Entre Choke y Rampage Que son los que Han estado cubriendo afuera Uno desde Lo que al menos Algunos peruanos Le llamamos La parte del secreto O la bajada Y el otro desde Heaven Ese push Que hizo Nejito Le costó el punto Porque al cambio De que eran Tres contra dos Y se desesperaron Un poco Los jugadores peruanos Para ocupar la bomba Y tenemos a Choke Descuente Slow Points y Luna Matando a Puck Y a Rampage Los chicos peruanos Parece que en estos momentos Han entrado en una especie De limbo Mocotón Matando a Points Y estando por la parte Afuera Nuevamente Se repite la historia Nejito Ingresando a la zona La zona de Heaven Como les vuelvo a repetir Muchachos Es muy difícil No se No se si son los equipos El tema del juego El mapa Pero casi siempre pasa esto Siempre un Terrorist Llega a esta zona Nadie lo ve Nadie lo visualiza Termina ocasionando esto Termina ocasionando De que pues La escuadra de Jaguar Ingrese rápidamente A la zona A Para que pueda plantar La bomba Hadro que lo agarran De espaldas Y pues Nejito Termina con la vida De shock 13 a 7 Y pues parece Que la escuadra De Elite Wolf Está en una situación Bastante Bastante adversa Y es Bueno Era un Neko down Pero Ya Elite Wolf Con la plata Que le está quedando Ya no tiene Margen de 2 Para ver Esta ronda Este Le podría costar Ya el mapa Jaguar Siempre Nejito Atacando por afuera Intentando Cabullirse Por ahí Para poder Descontar A los jugadores Peruanos de espaldas Bueno En este momento La escuadra de Elite Wolf Ya se está posicionando Encima de la casa Y uno también Por la zona del Rafter En esta ocasión Es shock El que está posicionado Ya ahí Mirando a la zona De la puerta Si no me equivoco Está Luna Mirando a la zona del Rush Slow Mirando a la zona De la casa Vamos a ver Que es lo que va a terminar Pasando Nejito Nuevamente Ingresando por la parte De afuera Alguien debería Estar viendo Y parece que en esta ocasión Si lo está haciendo Desde la parte de abajo Show que está haciendo Bastante bulla Como que lo pueden lograr ver Lo han visto Le ha causado Algo de daño Y parece que Bueno Debería ser Rampage En esta ocasión Si está mirando Desde abajo Le han dicho Que tendría que cubrir ahí Me parece muy buena La observación Para que ya no logre Pasar lo mismo De hace unos cuantos rounds Rampage Disparando a la zona de afuera Termina de encontrar La vida de Nejito Así la escuadra De Elite Wolf Se hace con la ventaja A ese inicio de ronda Vamos a ver Que es lo que termina Haciendo la escuadra Colombiana Points Que se está moviendo Parece que van a elegir Atacar la zona del rush Ya que se están posicionando Para ese sector Quien está cuidándola Si no me equivoco Debería ser El negro Hadro Acá está Hadro Esperando en ese sector Posicionado Bien posicionado En esta ocasión Pues ya no lo podrían Agarrar de espaldas Los chicos colombianos Que proceden A hacer el combo De granadas Le tiran la flash Hadro que hace lo mismo Y retrocede Tira por segunda vez Y consecutiva Una flash más Ya está bien posicionado Esperando solamente El movimiento Por parte de la escuadra Colombiana Ojo que les queda Muy poco tiempo A 10 segundos Así es que esta es la ocasión De brillar Por parte de Hadro Que descuenta 1 Descuenta 2 No lo hace con el tercero Pero ahí está el apoyo Por parte de Shock Deberían dejarle O mejor dicho No dejarle llegar a la bomba Y ahí está Rampage descontando Y pues pase lo que pase La escuadra peruana Se lleva a esta ronda Pero sin antes Que Kit Weiss Termine a 2 de los 3 Que queda bandido santo Kit Weiss Matándose a 2 de los 3 Y así Esta ronda termina 13 a 8 Creo que A raíz de todo Lo que había pasado Ya están Pensando un poquito mejor Se están posicionando mejor Y bueno Esos 2 primeros kills Que tuvo Hadro Te dieron Bueno Evitaron De que Hawa Tenga el tiempo suficiente Para poder plantar la bomba Ya que Ingresaron Pantando 10 15 segundos Exacto Y eso es lo que tenía Que hacer Hadro En ese momento Cierto Solamente tratar De demorar el ataque Hacer que pues No ingrese Y gracias a esos 2 kills Termina consiguiéndolo La escuadra de Elite Wolf En estos momentos Todavía no tiene La partida perdida 13 a 8 Todavía hay momentos Si dímelo Acaba de ganar El Team Relics Le ganó Al equipo colombiano El equipo dominicano Se impuso 16 a 5 A 1 Y POC hace lo mismo La bomba que ha sido plantada Pero Imagino yo Que van a hacer el backup De una manera sencilla Pues si POC que termina matando En ese momento Procede desactivar Y la ronda Número 9 Se va a ir a favor de ellos 13 a 9 Y pues poco a poco Se están acercando Creo que se están Ordenando más Se están encontrando Ya los chicos de Elite Wolf Y se están Están ordenando mejor Sin embargo Estas dos bajas Que tuvieron Les va a pesar Ya que Como en la anterior Solo sobrevivió uno Su dinero está muy escaso Igual Si pierden Están muy cerca De perder un punto Obligarlos a mandar Un Un eco Un post buy Exacto Así es que esta ronda Es muy 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 importante Para la escuadra peruana Vamos a ver Como es que la terminan Jugando Ya estamos En esas Bueno 13 a 9 A favor de la escuadra De Colombia Pero los chicos peruanos Todavía no han perdido Así es que Por favor Su apoyo Respectivo Y al final El que termine ganando Ojalá Y como estamos viéndolo Sea un buen juego Para así poder disfrutar Todos nosotros Mocotón Que logra ver a alguien Por la parte de la puerta Comienza a disparar Se refugia Rampage que está mirando Ahora pues A raíz de todo Lo que había pasado Me parece muy buena La comunicación Rampage ahora está mirando Desde esa zona De la ventana Para que no se le pueda pasar A ver Ahora points Ojo con Hadro Hadro que está apuntando A la zona del rush Vamos a esperar Nada más Cual es la decisión Por parte de la escuadra De Hawar Hawar que está Intentando atacar No sé si atacar En su totalidad Pero mandar a Nejito Nejito que es una especie De lurker Especie De estafa Ojo que ahí la escuadra De Hawar Se comienza A ellos mismos A flashear Mocotón que comienza A disparar Tras todo el smoke Niega la posibilidad Pero no Ahí está Mocotón Bastante seguro Matando a uno Hadro que hace lo mismo Pock está Ya colocado En la zona del rafter Logra matar a uno Slow Pero Pock muy atento Descontando Kit Vice Que mata a uno Kit Vice Que mata al segundo Podría terminar matando al tercero Ya que Pock está Con muy poca vida Cuidado con Hadro Hadro que está en la zona del rush Ingresando Va a la zona del ducto Pock que falla Prácticamente todas las balas Le hace el call respectivo Rompe el ducto Y está a la espera De que pues pueda bajar Parece que Pock No va a comer ansias En este momento Le queda 13 segundos Y ahí está Hadro Muy rápido Ganándole el vivo Logra concretar esta ronda Y pues 13 a 10 Ay como todavía has dicho En esta ocasión La escuadra colombiana Tendría que decidir De hacer un force buy O intentar hacer un eco más Así es Bueno Primer El combo creo que vemos Del equipo colombiano Y el Eagle si estuvo preparado Se cegaron Este El equipo de Jaguad Pero más fue por un Este Una devolución Que hicieron los jugadores De Perú Tejito Atacó por afuera Pero Entró casi solo Exacto Ojo que ya han ido A la zona de la puerta Ha logrado bajar alguien Y es si no me equivoco El que tenía la bomba Y el más importante Obvio y claro está Vamos a ver Que es lo que termina siendo Todavía no Ah si Ya le estaba Como habíamos dicho Era el que tenía la bomba Rampage descontando a uno Podría terminar descontando al segundo Tiene muy poca vida Y él también En la parte de abajo Jugando con sus sentimientos Hadro Termina de matar a Nejito Points que está ubicado Ya en la parte Del ducto Ojo Dios santo Lo habías visto Que pasó Que pasó Points que podría hacerse la ronda Tiene muy poca vida Pero ahí está Rampage matándolo Y así la escuadra De Elite Wolf Suma su ronda Número 11 Bastante Bueno Algo estándar Un rush puerta De Echo El primer integrante Del escuadra de Jaguar Tenía la bomba Rápidamente baja Y al final termina Logrando el objetivo Que era plantar la bomba Para que les pueda dar La plata respectiva Reforzando la información En el mapa Que acaba de ganar El equipo dominicano Ploy terminó Como top fragger Del mapa Con 21 kills Para el equipo dominicano Ok Dicho la información Muchas gracias a ETA Como saben Partida en vivo Y el minuto a minuto De las otras simultáneas Un poco de agua Para refrescar la garganta Ahora sí La escuadra de Jaguar Ubicándose en la zona de afuera Parece que ahora van a atacar De una mejor manera Y más ordenada ¿Quién está mirando? Pues el que estaba ahí Era Shock Shock que rápidamente Se va a la parte del ducto Va a mirar a la zona De la bajada De secreto Mocotón Que está mirando afuera Kit Vice Está en la zona De la casa Slow Que está en la zona Del rush Esto podría ser Un ataque 3-2 A la zona de Bueno La zona B Vamos a ver Parece que no Va a ser en la zona De adentro Ojo que logra verlo Si lo logra ver Rampage Que está todavía A la espera Y a la expectativa Del movimiento De sus compañeros Hadrock Que ya Y por un tema De seguridad Ha bajado Eso podría ser Contraproducente Pues ha dejado La zona de Heaven Muy libre Rampage Que se está acercando Rampage Que podría terminar Muriendo Porque hay un flash Que le ha caído En toda la cara Luna que lo termina Matando Vamos a poner En estos momentos A Hadrock Y toda la escuadra De Elite Wolf Ya está bien posicionado En la zona de abajo Comenzan a ingresar Cae rápidamente Luna Shock Hace lo mismo Mejor dicho También cae A manos del point Ahí Hadrock Que cae Descuenta La bomba Está en su lado Y en su sector Podría terminar Encontrando el segundo kill No lo logra Ojo con Points Points Que mata rápidamente A Puck Solamente queda Esto es un uno contra uno 22 segundos Mocotón Que logra verlo Mocotón Que ya lo está soñando Mocotón Y Points Points Que todavía no ha agarrado La bomba 15 segundos El tiempo sigue corriendo El tiempo no para Y pues Points Debería tomar algún tipo De decisión La decisión es plantarla En estos momentos Mocotón Que podría intentar hacer algo Vamos a ver Que es lo que termina Consiguiendo Mocotón Mocotón Contra Points Ya se logran ver Ya se han visualizado Es cuestión De quien termine matando Primero al otro Mocotón Que sigue a la espera Poco a poco Y no se desespera Mocotón Que sigue jugando Con sus sentimientos Y Dios santo Points Los tiene Los tiene de acero Con toda la frialdad posible A pesar de que no tenía salida alguna Termina haciéndose esa ronda Muy bien jugado Por este Por este miembro De la escuadra De Jaguar Colombia Y pues Una pena por parte De la escuadra Elite Wall Pero aún todavía No termina esta partida Así es Una ronda muy sedada Un uno contra uno Que se puso picante Por el tiempo Y por la bomba Desimplantada Bueno Elite Wall Ha forzado De perder el punto Ya prácticamente No tendrán casi nadie Ni dinero Para la ronda 15 De Jaguar Ok Ahí como había mencionado Chimú Los chicos de Elite Wall Forzando Y ahí sale La primera víctima Luna que muere A manos de Rampage Rampage que tendría Que moverse A ojo Porque ya tiene un arma Y eso podría ser muy bueno A este momento La escuadra de Jaguar Creo que no tiene La ubicación exacta De Rampage No la tiene Slow que mata a Pog Lo mismo hacen con Rampage Rampage que pues A pesar de que tenía La K El movimiento bastante Bastante contraproducente Points matando a Mocotón Tenemos a Shock Y a Hadrock La parte de arriba Hadrock que termina De matar a Nejito Shock Aquí estamos Aquí estamos No hemos muerto Todavía tenemos La posibilidad 14 a 12 Y la partida Y la partida ha sido Pauseada Si van a hablar Imagino Por un equipo Uno de Que por el equipo Colombiano Ya que Se les puede escapar La partida O lo pueden empatar No tienen mucho dinero Exactamente Creo que por eso Han pedido un pause Para tener un poco Más de tiempo Y pensar muy bien La jugada Por parte de Elite Wolf Igual Su dinero también Está muy escaso De perder el punto Irían a la última onda También con otro Otro Force Buy Con Este Five Seven O P250 El mapa está muy peleado Exacto Solamente una equivocación Y pues terminaría Terminarías perdiendo ¿No? Terminarías perdiendo El mapa Por favor ¿Me podrían dar también Ahí la noticia Sobre la partida De Next Team Y los chicos de TIT Ya comenzó Recuerden que después De esa partida Pues nos estaríamos yendo Directamente con esa ¿No? Ah sí A las ocho de la noche Sí Exacto A ver por favor ahí Te avisa tú Por favor Ya deberían Al menos ya están Con el servidor habilitado Sí Ajá Pero entra para que nos digas Cómo van Ahorita 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 lo reviso Estoy conectándome Muchas gracias Un saludo para todas las personas Son 101 espectadores En estos momentos Gracias a todos Muchas gracias por su preferencia Y pues nada muchachos A la espera Nada más De este De este picante De este picante partido 14 a 12 Y cuánto tiempo tienen De pausa Sabes Chimo Exactamente Esa información Si no la tengo La verdad No sabría decirte Si es un tiempo exacto Supongo que debe ser Un tiempo exacto Pero cuánto es Uno Tres minutos Cinco minutos No sabría decirte Este Una breve mención Aprovechando No teníamos La información Del equipo De Baúl O Este Un equipo De latinoamericanos Que está jugando En ese main Vamos a tratar De darle seguimiento A ver si Podemos transmitir Algunas de sus partidas Y Esperemos De que haga un buen papel Para que puedan acceder A SEA Prime Así ya Sería el segundo equipo De latinos Que estaría participando En esa liga El cual Ese equipo Tiene jugadores Importantes Tanto colombianos Como venezolanos Una breve mención Antes de olvidarme De lo que había Estaba leyendo En el chat Son cinco minutos De pausa Gracias Bas Ahí nos ayuda Bas son cinco minutos De pausa Información Minuto a minuto Next Team Va ganando Tres a cero Se está jugando El cuarto round Del mapa Next Team Del lado CT Y Tigers Advance El equipo peruano Está del lado Terrorista Ok Listo Bueno Vamos a A ver En esos momentos Terminando esa partida Nos estaríamos yendo Así Rápido Sin poner apuestas Y nada Pues ya el tiempo Nos ha ganado Y eso no En verdad No es No se nos escapa De nuestras manos Así que rápidamente Terminando esa partida Nos estaríamos yendo A la que acaba de mencionar Que está ganando La escuadra de Next Team Tres a cero La partida Que aún sigue Imagino Dialogando Esperando Además Aparte de esto Todo este tiempo Aunque no lo crean Más allá de poder hablar Enfría mucho al rival O sea Viene con un envión anímico Viene con todas las ganas Viene de ganar una ronda Viene de ganar una ronda De tipo Este Forzada ¿No? En esos momentos De repente Sus ánimos Está con todo Y pues Ayuda a enfriarlos También un poquito Aunque no lo crean Ya La escuadra De Jaguar Se prepara A hacer Tiendo No es un force buy Pero Points Que parece Que es su fragger ¿No? O el entry El entry fragger Tiene en dominio Una K Van a tratar de ingresar A las zonas del rush Sería el que El designado El llamado A tratar de liberar Esta bomba Va a colocar una flash En este momento Para que puedan Entrar en una especie De rush Tenemos a Hadrock Bien posicionado Y ubicado En la zona En la misma zona A ver El siempre hace lo mismo Espera ahí Ve un flash Ese es lo único malo Que ve un flash Y ya se tira O sea Y eso Ha pasado En dos ocasiones Pues que han terminado Agarrando en una muy mala Persona a sus compañeros En esa ocasión Parece que no le dan Mucho tiempo Pero retrocede Tirando flashes Sigue tirando más Vamos a ver Lo agarra con el cuchillo En la mano Pero ahí está Hadrock Intentando parar el rush En esa ocasión Lo agarra en un mal Posicionamiento Pero ahí está La escuadra de Elite Wolf Lo consigue Shock matándose a 3 Arrampage 1 Y Hadrock Descontando slow La escuadra de Elite Wolf Haciéndose esta ronda Número 13 Muy importante 14 a 13 Y pues la escuadra De Jaguar En serios aprietos Deberían ver Si hacen un force buy Si hacen un eco más Dejar que la escuadra De repente de Elite Wolf Tenga la posibilidad De empatarlos Y ver como terminan Con las últimas Dos rondas En esta ocasión Pues hacen tipo Un eco ¿No? Compran por ahí Unas tech A ver que es lo que decían Hacer En el 14 Que todos son Exacto Y quien sabe De repente 5 a 0 Para Next Team Ojo que ahí De repente Podrían terminar Encontrando esta ronda ¿Por qué no? Es una posibilidad Mientras tanto Rampage mirando La zona de afuera Ya logra ver Alguien que está subido En la parte de arriba Pues obvio Y le baja bastante vida Solamente con 5 A ver que es lo que termina Haciendo Lo podría terminar Encontrando Hadrock Que está intentando Pushar a la zona del rush Todos ubicados En la zona de afuera La escuadra de Elite Wolf De una manera bastante paciente Esperando nada más Shock adelantando Intentando agarrar En una muy mala posición Rampage matando a Nejito Ojo, ojo Cuidado Shock Logra ver a no solamente uno Sino a dos Rápidamente dispara Falla muchas balas Le baja mucha vida Es momento de que El escuadra sus apoyos ¿Dónde está el follow up Por parte de la escuadra De Elite Wolf Y ahí está Points matando a Shock Ojo, ojo Y hay que tener mucho cuidado Luna también mata Puck Los agarran de una muy mal manera Logra ver al otro Rampage Cuidado Deberías de tratar de esconderte Cuidado También podría ser El jugador Hadro Que terminaría matando a Points Points Que tiene 7 de vida 7 de vida Y un arma en mano Termina de avanzar Termina de tratar de encontrar A alguien Pero ahí está Hadro Muy bien posicionado Luna que hace lo mismo Pero Rampage consigue Y logra este último Kill Para llevarse la ronda 14 a 14 Y Dios Santo Un pronóstico Totalmente reservado ¿Ah? Es una partida Muy pareja A pesar de que El primer half Quedó un dice 5 Claro Muy claro Para Hawa Porque Elite Wolf No tenía Mucho Buen posicionamiento O ataques Muy sincronizados Sin embargo Su CT Al parecer Ha estado bien sólido Y han podido Mejorar las palaces Que han estado teniendo Exacto Ahí vamos a ver Que es lo que termina pasando Rampage que está mirando El sector de afuera Ojo que hay alguien Que está intentando ingresar De una manera bastante rápida Y rauda Que es Luna Luna que está Bueno intentando En estos momentos Gracias al Smoke Poco a poco ingresar Porque está colocado En la zona del Rafter Mocotón que está mirando La zona de la puerta Le colocan un Smoke Ya Shock Como es costumbre Baja Y ojo que hay alguien Que está muy cerca Hay que tener mucho cuidado Ahí Shock Vamos a ver Shock que está Podría encontrar a Luna La vida o la muerte La vida o la muerte Vamos a ver Que es lo que terminaría encontrando Luna que está ingresando Shock que todavía No lo ha visualizado Shock que ya lo ha visto En estos momentos Pero ahí está Luna Muy atento Para terminar matando A Shock Jadro que está mirando La zona del Rafter Hay que tener mucho cuidado Con la escuadra colombiana Mocotón que le baja Mucha vida Mocotón que está Atrapado en el sector del ducto Vamos a ver Que es lo que termina haciendo La escuadra colombiana A pesar de que Luna Ha descontado en la zona de bajo En la zona de secreto Ellos todavía no tienen El movimiento muy claro Pero Luna sí Luna termina de matar A Rampage Luna que ha causado estragos Vamos a ver Jadro que termina matando a uno Vamos a ver Mocotón también termina de matar A Slow Podrían intentar atacar La zona del Rash Es lo que han decidido Pero ojo con Luna Hasta este momento No han atrapado a Luna Y Luna puede ingresar Por la zona del ducto Intentar encontrar Encontrar De espaldas A la escuadra De Elite Wolf Vamos a ver Coloca una Flash Como para la zona de la bomba A sube Buscando Alguien que podría estar Mal posicionado No lo encuentran Ojo por la zona de Heaven Points que está subiendo La escuadra De Jaguar Lo está logrando Logran ingresar A la bomba A Hay que tener mucho cuidado Pues uno está muy bien posicionado Pouke está ingresando Por la zona de la casa Pouke mata rápidamente A Kit Weiss Jadro que está intentando Ver a la parte de afuera Podría terminar Encontrando a Points Pero él está muy bien ubicado Points está bastante bien ubicado Es cuestión nada más De que pero Y ahí está Jadro termina de matar Al último que estaba ahí Vamos a ver Que es lo que termina Consiguiendo la escuadra peruana Luna que está ubicado En la zona del ducto Tendrían que entrar juntos Para terminar matándolo Y ahí está Si la escuadra peruana lo logra No sé cómo Pero lo hacen Pouke y Jadro Terminan con esta ronda Y pues la escuadra peruana A solamente Un punto de llevarse Esta partida Manch Point Y pues muy buena comunicación Por estos dos integrantes Un round decisivo ¿No? Un round decisivo Donde también participa La experiencia de los jugadores Exacto Es el take 2 contra 3 Jadro Esperando pacientemente Matar el Al de Heven Fue una ronda muy decisiva Igual Jago tiene plata Le codemosle a la gente Que acá no hay empate Si Jago ahora hace el punto Se van a overtime 5 para 1 La cuadra de Next Team Le va ganando al equipo peruano Por 5 rondas a 1 Del lado CT Ahorita hay una pausa Porque uno de los jugadores Se ha desconectado Ok ahí está Con la información De la otra partida Que acabando esta Vamos a ir rápidamente ahí Y como había mencionado Chimu La experiencia es todo Justo en estas rondas Es donde se ve Jadro Ya había visto Como unas 2 o 3 veces anteriores En las cuales Ese mismo jugador Se posicionaba ahí Si te das cuenta De una manera automática Jadro Va por la parte de afuera Para encontrar ese kill Lo encuentra Y pues le da la apertura A la escuadra de Elite Wolf Ya estamos en esta ronda Una ronda decisiva 15 a 14 Y Dios santo No sé Quien termine ganando Pero la verdad Que ha sido una partida Muy buena Felicitaciones para ambas escuadras Todavía no acaba Pero la verdad Que la he disfrutado muy bien Tenemos a Kid Vice Parece que va a ser Una especie de combo Se está ya posicionando Para colocar Tipos flashes Smokes Incendiaris Mocotón Que coloca una smoke Pog que está también Bien colocado En la zona de rafter Comienzan a hacer el combo Podrían ser smokes Flashes también Ahí Pog devolviendo Lo mismo Para poder evitar Y retrasando un poquito El ataque de la escuadra colombiana Siguen combiando Pero no ingresan Eso es algo muy malo Si tú colocas Una flash Pues tienes que ingresar ¿De qué sirve? Estás avisando Los chicos O podrían hacer un doble ataque ¿No? Un doble timing Eso podría ser Como que tirar las primeras granadas Para que se puedan ubicar Y luego encontrarlos mal posicionados Pero ahí está Pog y Hadrock Matando a uno Matando a dos Vamos a ver Que es lo que termina haciendo Shock lo mismo Rampage que está en la zona de afuera Solamente queda uno Que es Kit Weiss Kit Weiss que tiene la bomba Kit Weiss que termina matando a Pog Esto es un dos contra uno Ojo Y hay que tener mucho cuidado Porque Hadrock está En la parte de Heaven Y así es como la escuadra peruana Muchachos Termina ganando Esta partida Muy apretada Y como lo vuelvo a decir Felicitaciones Para ambas escuadras Muy bien jugada Por parte de Jaguar Colombia Lástima Que no pudieron terminar Consiguiendo esta partida